yo creo que mi gente está el vertigo venimos con un vídeo reacción nuevo antes de empezar esta vaina no viene de activarse con nosotros en switch que hacemos las razones en directo el link en la descripción y vamos a escuchar o si está viendo en youtube suscríbete y dale like al vídeo que se ayuda muchísimo vamos a escuchar esta canción que es del álbum de tiago portales que salió anoche se llama sex and love tiago y aquí tuvo que ver roshan con esta canción y toda esa vaina eso que salió para ello ya he escuchado la mayoría de las canciones del álbum porque la otra ya habían salido antes y siento el álbum muy comercial no es de mi estilo puede hacer que a ti te guste pero a mí como que de mi estilo no es tanto porque yo soy más underground rap trap y vaina sí pero vamos a escuchar esta que me dicen mucho del chat que está dediqué la mejor del álbum según ellos sex and love tenemos que nos fuimos en la cama yo te hice sentir el mar uy ahí cuando él oye cuando él hace cuando usa esa voz que dije ah ahí es que me agarra espérate espérate vamos a arreglar esto aquí terma mi caballo te dice sexo me hizo adicto y quiero más ey el diablo te llevaba de la casa de tu padre para el hotel ya tú sabes para qué mi amor no era de que para ver los muñequitos ni ni esa vaina saco de habla ey ey roshan ay y ya veo que viene flow disco que oíste pero me gusta como él usa esa vocecita así como que le pega mucho la que él usó también así entre nosotros oh duro ey estoy enfocado en el money que hace mi voz hay que dársela loco y y y y y y y ya ya oye llamaba 53 segundos a la canción y ya para mí es la favorita del álbum que yo he escuchado ya de la que yo he escuchado el dijo mi amor te dije que no te enamores sólo mira placer y hablamos luego mi amor ey 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 oh tú confundiste sexo y amor muchas personas hacen eso eh empiezan de que no sólo somos amiguitos pero eso nunca funciona oíste porque uno de los dos va a terminar enamorándose nada más les digo o sea que si no van a estar juntos mejor no estén juntos para nada y salen aquí flow de weekend loco literal loco pero oye pero está duro le queda bacano loco mmm y dicen aquí flow todo de ti también así un estilo así ey 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 te lo conociste un diablo que al cielo te llevo in bed baby loco que duro oye me vas a bailar mi coño alejate de mí voy a romper tu corazón estoy focus en mis ojos en el money que hace mi voz sabemos que los dos no es mi culpa lo que pasó te dije no temes amores no tengo tiempo amores no tengo tiempo para amores baby you already know estamos puesto para el money y para el joseo loco está duro y el video también bro ey ey ustedes aparte de la canción de cosas no es amor es una obsesión no 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 la aventura es amor es amor yo yo me gustó mucho este tema apárate vamos a terminar aquí me gustó muchísimo este tema loco loco la mejor del álbum bro para mí la mejor del álbum que le pareció chá déjeme saber coño los pasos del vertical y tranquilo bruno tranquilo coña jaja ya ustedes saben mano esta fue la que más me gustó del álbum ey shoutout por russian 10 de 10 ve aquí la verdad que está dura a mí me gusta loco va para el playlist mío que tengo en spotify así que activense con nosotros se llama la playlist de albertico y hablamos en el próximo video coña no 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 no